¿No hablas del puesto de la máquina de sorbete? ¡No! ¡Hora de ser héroe! ¡Los guantes están por acá! ¡No dejen ningún lugar sin ser revisado! Oye, Hex, ¿qué no ves que estoy ocupado aquí? ¿Kale? Diamante, ¿por qué no elegiste a alguien mucho más útil como Insectoide? Porque a veces hay que trabajar con lo que tienes, nena ¿Así que no fue un sueño? No Muy bien, tengo que arreglar esto ¡Hora de ser héroe! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hora de la acción! Diamante, el peor enemigo de un dragón ¿Te reúdes? ¡Ya lo estoy cansando! Así que, escupe fuego ¡Eso es de lo que estoy hablando! ¡Atácame, grandulón! Eh, Ben, creo que es hora de que tú... Ya sabes... Muy bien, esto amerita un poco de Accelerator ¡Sí! Así que debemos perseguir corredores ilegales Sí Oh, ok ¿Y por qué elegiste a Diamante? Me parece que Accelerate habría sido más apropiado No voy a hablar de eso Si yo apostara, apostaría que aún no ha terminado ¿Quién es él? ¡Díganle all al supervillano detrás de los sabotajes de hoy! ¿Súper villano? ¿Súper villano? ¡Eso me da miedo! Disculpa, ¿yo el villano? Quizá necesitas un espejo o ya te olvidaste de estos ¡Ah! Oye, oye, meniño Hay una explicación muy razonable para todo esto Solo quería ser un héroe, es todo Unos accidentes menores, salvar a todos y ¡boom! Entrar al club de héroes ¡Ah! ¡Es hora de mi escena peligrosa! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¿Tú salvaste mi vida? No, no fue, no fue nada ¡Y corte! ¡Puedo oler un Oscar! ¡Ah! La pregunta es quién, o era a quién La gramática no es lo mío Como sea, soy diamante Tu poder de transformación no es rival alguno para mi magia ¿Bromeas? ¡Yo puedo! ¡No, no, 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 no! Nah, quiero un palo más grande ¡Les presento a Diamante Palo de Gol! ¿En serio? ¡Por! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, estuvo tan cerca! Quizá hay que hacer algo más seguro, como nadar con tiburones. ¿Qué dices, abuelo? ¡Ay! ¿Así somos cuando lo llevamos al parque de diversiones? No hay que hacer preguntas para las que quizá no queramos respuestas. Deja que se divierta. ¡Ey! Nadie molesta a mi prima excepto yo. Gwen, ¿viste sus caras? Estaban como emoji, cara sorprendida. Ahí están los dos. ¿Por qué tanta conmoción? Los Don Barba estaban burlándose de Gwen porque creen monstruos falsos. ¡El Olvideti no es falso! ¡Y voy a probarlo! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿En serio? Mientras tanto, aún no he visto ni una salamandra. ¡Ay, mamá cucaracha! ¿Tienes un palo para tirarla o algo parecido? ¡Espero que sean mejores nadando que robando! Es cierto, Penny. Es por eso que le traje a estos algo especial para su flotatopía. Me gusta pensar que complementa mi amor por la libertad y justicia y los créditos. A mí me gusta la libertad. ¿Libertad de la prisión? ¿Libertad de construir islas bancarias flotantes sin consecuencias? Creo que estás olvidando la parte de la justicia. ¿Tú vas a distraerlo y obligarás al niño a transformarse en su alien cristalizado? ¡Mi rayo hará 100 copias 3D sin mente propia! ¡Mi rayo va a ser 100 copias 3D de cerebradas! Luego, voy a disparar un rayo de luz que va a pasar a través de las 100 cabezas de diamante, creando el láser más poderoso del mundo. ¡Oigan, ojaradas! ¡Vengan por mí! Ven, eso no me parece inteligente. No es inteligencia. ¡Es ciencia! ¡Billy! ¡Wen! ¡Los regalos! ¡Ah, es un tobogán muy grande! ¿Y por qué estás viéndome? Oye, bailando con diamante, les voy a enseñar cómo sacudir el polvo. Sientan el ritmo. ¡Oh, sí! Y aquí vamos a sacudir. ¡Sacúdanlo! ¡Sacúdanlo! ¡Todo está en la muñeca! ¡Sí, soy el mejor! ¡Sí! ¡Sacúdanlo! ¡Ven! ¡Lo que ella dijo! ¡Hazlo, Gwen! ¡Eso! ¡Ah, miren eso! ¡Asombroso! ¡Sacúdanlo! ¡Ah! ¡Ah! Parece que este trabajo requiere maquinaria pesada. ¡No empieces, reloj! ¡Quiero concentrarme en Gax! ¡Ah! ¡Qué! ¡Mira lo que me hiciste hacer, Gwen! ¡Ay! ¡Bueno, me siento tan bien! ¡Bien! ¡Ay, no! Tranquilo, Gwen, tú puedes. No hay ningún desastre que no puedas arreglar. ¡Sólo necesito un segundo! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Sacúdanlo! ¡Ah! ¡Ozi! ¡Ben! ¡Eso no sea posible! ¡En serio eres un científico brillante, Phil! ¡Y un malvado! Parece que el aparato se fundió en un estado abierto. Y aunque estoy leyendo las señales de energía de 10 aliens, ya no estoy leyendo una. La de Ben Tennyson. ¡Ah! ¡No puedo detenerme! ¡Tal vez yo sí! ¡Ah! ¡Tus cristales no causan ningún efecto en mí! ¡No se trata de los cristales, Octokara! ¡Esto se trata del elemento! ¡Quédate aquí! ¿Quedarme? ¡Soy tu cómplice! ¡Tú no tienes que estar aquí! ¿Qué? Ni creas que te voy a dejar que te quedes con toda la acción. Este calamar es muy poderoso. Hasta para mí. Y no soportaría que te hiciera algo. ¡Cree en ti mismo, Ben! ¡Yo creo en ti! ¡Qué palabras cristales tan conmovedoras! ¡Primos por siempre! ¡No es posible que cambie tan rápido! Quizá no. Pero tuve una práctica inesperada de cambios rápidos recientemente. Yo gano. Tú pierdes, nene. ¡De hecho, son diez contra uno! ¡Y avance! ¡Vaya, vaya! Es diferente, pero me agrada. Oye, ten cuidado. ¿No tienes idea de lo peligroso que es el núcleo del motor? ¿Qué? ¿Todo esto por ese viejo remolcador? ¡Ay, como sea! ¡Aquí voy! ¡Ay, funciona! ¡Ay, no, señora! Mire, señora, voy a vom... ¡Ay, qué belleza! Voy a hacer la invidia de mis amigas del bingo. ¿Sí? Pues dígales sobre esto. ¡Buena elección! Bien, Hexy, conoces la rutina. Haces algo malo y yo te golpeo un poco y luego tú dices bye-bye. No esta vez. ¡Entrometido! ¡A los alienígenas les duelen los dientes! ¡Ash! ¡Contempla! Grandes cristales. ¡Ah! ¡Diamante normal! ¡Venga! Así que... ¿Sólo debo sentarme o qué? ¡Ay! ¡Eres perdido! ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Ahora ni siquiera estoy sobrecargado! Bueno, ya está bien. Sabemos cómo terminará. Pues no sé cómo le explicaremos esto a la compañía de seguro. A ver eso. ¿Estás listo para esto? ¿Por qué me miras así? ¡Atrás! Tu método es muy ortodoxo. Pues lamento lo que hice. En serio. Pero voy a hacer algo al respecto. ¿Diamante? ¡No, espera! ¡No puedo esperar! ¡Sólo hay tiempo para... ¡Cristales! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¡Oh! Lufes, tienes que dejar a la naturaleza en paz. No estoy seguro de que la naturaleza sea la responsable. Si fuera un templo en el parque, el radio de onda corta sonaría la alarma. ¿Dónde? ¿Puedo explotar? Eres una serpiente excavadora, quiere decir que dependes de tu visión calorífica. Así que alguien que sea frío, frío, frío como el cristal, no lo puedes ver, ¿verdad? ¡Ah, no! Creo que esos bellos y grandes ojos no son tan grandiosos. Aún puedo oírte. Lo que oigo, lo golpeo. ¡Ay, perdón, pero no puedo dejar de hacer bromas! Entonces tenemos que hacer esos espejos mucho más frágiles. Listo para la pelea final. ¡Funciona! No pudiste con eso, ¿verdad? Pues apenas estoy empezando. ¿Pero cómo se supone que...? Oh, ya entendí. Muy bien, abuelo. ¡Vamos! ¡Confío en ustedes, niños! ¡Quipotensor! ¡Sujétense bien! ¡No lo puedo creer! ¡Eso fue asombroso! Ya pasó, mi pequeña. Lo lograste. Gracias. Eso estuvo cerca. Sí, casi destruyo la ventana de la juguetería. Pero, ay, me da gusto que estés bien. Niños, hay que entrar, pero ya. ¡Son esos temorrobots locos! Los climáticos. Les mostraré a esos tontos robots un poco de espíritu alienígena. ¡Ash, no se ríen! Por favor, no fue tan mala mi broma. Oye, caraplana. Vamos a ver qué tanto puedes elevarte. ¿Has oído sobre combatir fuego con fuego? Es lo mismo que combatir a un alado haciéndolo volar. Y salió del campo. Ok, batear no funcionó. Tal vez es hora de unos lanzamientos. Sí, tienes razón. No voy a poder vencer al vapor con velocidad. Voy a vencerlo con diamante. Sí, allá voy, Exceler falso. Bien, trata de no ser imprudente. Tecnología perfecta, pero para la basura. No si tú primero terminas en la basura, hocico de vapor. Y conozco perfecto al héroe para hacerlo. ¡Esto no está lejos! ¡Claro! Destino. ¡Ven! Oye, robot basura. No es la forma de tratar a tu creador. ¡Ay, Dios! ¡Toma, montón de... ¡Toma, montón de... ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué está pasando? Abuelo, yo no fui... Ah, ya me conoces. Yo construí eso. Ay, perdón. Está bien, Ven. Tenemos asuntos más urgentes. Necesito que me levantes para hacer un ajuste al motor principal y estaremos listos para partir. Este bebé necesitará más ajustes antes de que me sienta cómodo para cruzar el Atlántico. Ven, ¿me das el destornillador, Phillips? Y ahora el martillo. ¿Llave de siete dieciséis avos? No, también funciona. Ok, va el plan B. ¿Qué podría funcionar? A ver si puedes con este show de luces. Espero que funcione. No sé si podré superar perder a mi chopper. ¡Tú finalmente libre de esa neblina! Hex apareció y Ven está peleando con él. ¿Qué? Niño fascinante. ¿Quién te dio la autoridad para juzgarme? ¿Qué te parece la autoridad de que yo soy el bueno y tú el malo? ¿Qué se siente la verdad? ¿Verdad? No me digas que nunca has mentido. ¿Por qué mentirías? ¡Soy lo máximo! Voy a recompensarte, cariño. El próximo viaje será a Europa o a Asia. Y ese fue el último plinto. Gracias por ayudarme a reconstruir los plintos. ¿Y por fin? O sea, Simon, necesitas detenerte. ¡Ay, acá! ¡Oblígame! ¡Simon, no me hagas repetirlo, mocoso! ¡Ya no eres divertido! Pero si estoy a cargo de la distracción, voy a divertirme un poco. Cuidado, climáticos. Equipo Distracción va a acabar con ustedes. Y Equipo Destrucción va a aplastar sus sueños. ¡Devuélveme mi sol! ¡El niño tenizón! ¡Tormenta, largo de aquí! Pues nieve es nieve. Y yo sé qué hacer con la nieve. Muy bien. Tiempo para abrazar diamantes. ¿Pero qué pasará con el olvidete? Ustedes diviértanse buscando a su monstruo falso. Yo me divertiré con esta extraña nieve falsa. ¡Adiós! ¡Tras giros en espiral! Muy bien, señor. Gana 500 puntos. ¡Ay, me dan puntos! Así que quieres esquiar, piedrita. ¿Con qué? ¿Con mi snowboard? ¡Es hora de puño de cristal! ¡Puño de cristal! ¡Frágil como cristal! Ok. Supongo que esperaré hasta que terminen. La acción está demasiado cerca. Tu seguridad es primero. ¡Sostente! ¡No en realidad! Un momento. ¿Cómo puedes ganar en los autos chocones? ¡Ya sé! ¡Ahora! ¡Dos menos! ¿Quién sigue? ¡Por favor, apúrate! ¡Diamante! ¡Ay, esto se va a poner feo! ¡Ay, esto es culpa de la Grange! ¡Si no fuera por su aparato anti-xcelerate, estaré en la meta ahora mismo! ¡Segelon! ¡Pues la reina ha sido destronada! ¡Y ahora tenemos a Tri-Cheftal! ¡Me encantó derrotar a la abeja reina! ¡Pero patear sus terceros será algo épico! ¡No! ¡No! ¡Cupado! ¡O sea, soy el mejor! ¿Ah? ¿Marbotas en moto? ¡Ya lo vi todo! ¡Vas a caer! ¡Tiempo para una tradicional práctica de tiro! ¿Te gusta eso? ¡Ay, no! Mejor lo arreglo antes de que Penny se dé cuenta. O sea, nadie sabrá que estuve aquí. ¡Por favor, maíz! ¡Pero por qué eres así! No me gusta ese espantapájaros. Solo no pienses en él. Ese espantapájaros no tiene oportunidad contra Diamante. No puede contra estos bebés. ¿Escuchaste? ¿A dónde se fue? ¡Eso es lo que te iba a decir! ¡Sé lo que estoy haciendo! A ver, o me deja pasar o me pongo intenso. ¡Ay, adelante! ¿Ves en serio? Eso fue muy fácil. ¡Gracias! Mi padre dio una gran donación. Bien hecho, atolondrado. ¡Nunca me rendiré! ¡Diamante hará pedazos tu plan! ¡Oye, ya! ¡No hay nada mejor que una comida florentina! ¡Ni me digas! ¡Quita tu trasero de mi puesto! Ay, perdón, pero intento salvar al mundo del mal, si me permites. Este es el secreto superhéroe. ¡Wen, encárgate de los portales! ¡Yo de por siempre! ¡No está mal para un imitador! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy el mejor peleador que tienes. ¡Sólo eres un peón inútil! ¡No soy un peón! ¡Oigan, encontré el portal de vuelta al presente! ¡Wen! ¡No! ¡Mecorcholis! ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh! A lo mejor fueron mapaches. Creo que ya pusieron más huevos endiablados. Investiga qué está pasando. ¡No! 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 ¡No te vale que me lo agradezcas! ¡No! ¡No! ¡Ay! Dejaste que la abeja se escapara ¿Qué clase de héroe hace eso? Entérate que los héroes salvar a la gente Pero los malos escapan Y de nada Tú ayúdame a salvar a los secuestros Es hora de que alguien les muestre lo que es entretenido Ven Ya me atoré Siéntate mientras el vehículo se mueve Lo bebé, hasta que estos niños vean una atracción de verdad Un poco de eso, y un poco de acá, y ¡zah! ¡Sí, mucho mejor! Detente en este instante, esto no es seguro ¿O sea, cómo? ¿Que aumenten la velocidad? Jueces, déjenme presentarles a... ¡Kevin el Rey! Es... Sopa enlatada con una ramba de apio Sí Y... ¡Nada! ¡Es una delicia! Pues creo que el voto es casi unánime La primera ronda va para Kevin ¿Qué? ¡Pero si no hizo nada! ¡Era solo una lata! ¿Qué quieres tirar la toalla, chef de bajo presupuesto? ¡Ténense ahí! ¡Hay que ayudarnos! ¡Dios! ¡Oh, gracias! Disculpe, ¿podría usar su puente de diamante? Estoy a punto de romper un récord ¡Ay, pero por favor, me harías un honor! ¡Oh, si de hecho ganitas, puedo romper mi viejo récord! Primero, no tienes un récord Y segundo, los climáticos siguen libres ¡Sí, pues! ¡Déjenmelo a mí! ¡Buena onda, chef! ¡Segundo round! ¡Ja, ja! ¡No tiene sentido! Ya he absorbido más de la mitad del poder del libro Y una vez que lo consuma todo Desataré el terror más oscuro que este mundo ha visto ¡Ay, perdón, ¿qué dijiste? Estaba mucho ocupado para escuchar ¡Nunca aprendes! ¡Aparece de una vez por todas! ¡Ven! ¡Qué aire extrañaste! ¿Ya se fueron todos? ¡Sí, eso creo! ¡Qué culo! ¡Se arreglamó esta tierra! ¡Ben Randy! ¡La edición legendaria de luchadores de sumo! Pensé que esa cosa era un mito ¡Me encanta este lugar! ¡Lleno la mujer! ¡Lleno la mujer! ¡Si le dices a alguien sobre esto, te enterraré! ¡Para siempre! ¡Lo que digas, amigo! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sprayker! ¿Y ahora qué pasa? ¿No puede un hombre trabajar en paz? No sé cómo salieron de un gozo sin fondos, pero les agradecería mucho si tuvieran la amabilidad de volver a... Ok, ¿y entonces era un día normal? Pero entonces Kevin apareció y lo arruinó. ¡Ya! ¡Vengo a arruinar todo! Porque no tengo nada mejor que hacer y así. ¡No tan rápido, hombre! ¡Ay, no! ¡Ha llegado mi perdición! ¡Porque soy el mejor! ¡Ay, no! ¡Kevin está ganando! ¡Necesito una mano! ¿Qué te parece en cuadro? ¡Creo que está a punto de llover rayos, Lazo! ¡Piu-piu! ¡Ben! Pues, ya estoy cansado de este calor. Me voy a convertir en alguien que no sude. ¡Listo! Fresco como pepino de cristal. Ajá. ¿Y nosotros? Gracias. Ay, ¿podría ser un paraguas? Oigan, esperen. Oye, Gwen, ¿estás bien? Oye, ¿podrías poner eso en otro lado? Ups, perdón. ¿Estás bien? Sí. No quiero decepcionarte, Ben, pero no puedes usar a tus alienígenas aquí. ¡Es cierto! Tenemos que elegir personaje. Hay que pensar. Tienes que respetarlo todo el día. O sea, obvio. Seré un caballero. Ser un caballero es una gran responsabilidad. Hay que seguir el código de caballero. ¡Lárgame del código! Ah, sí. Proteger a los inocentes, vivir por la gloria, bla, bla, bla. Lo típico del héroe es tan... ¡Ese no es el punto! Los caballeros no se lanzan a la batalla por impulso, pero son muy leales a la corona. ¡Ay, qué molesta! A Ben no le va mejor que a nosotros. ¡Eso ya lo veremos! ¿En serio ya te vas, Tetrax? ¡Ese era el plan! ¿Por qué lo hiciste, Tetrax? ¿Por qué me acusaste? ¿Dijiste que era Billiax? ¿Qué es eso? Armadura especial, grandiosa, ¿verdad? Pudiste usar esa forma antes, ¿no crees? ¿A dónde crees que vas? Podemos vencer. ¡Dockey! ¡Vas a quedar picado! ¿Vapor Smite? Esto es tu culpa, ¿verdad? Prepárate para una paliza. ¡Espera! Al fin conseguiste lo que querías, ¿eh? Sin supercomputadoras, autos voladores, sin juegos con láseres. ¡Basta! Está de nuestro lado. ¡Cop! ¿Qué es esto? Puedo hacer eso. Tengo una misión. ¡Aléjate del robot y de su mono! No soy un robot. Tengo nanites en mi cuerpo. No corrijas al cristal caminante mientras nos ayuda. O sea, pero cuánta rudeza. No. ¡No! Eres la inteligente. ¡Sal! ¡Te juro que no tengo tiempo! Haz tiempo, niño. El futuro del universo está en juego. ¿El universo? Son todos los universos juntos en uno. Y Alien X viaja a todos ellos. ¿Alien X? O sea, ¿X de misterio? ¿O X de número 10 romano? ¿Qué? ¡Si fui a la escuela! ¡No! 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 ¡Gracias!